¡Suscríbete al canal! Y vamos a conversar ahora con una artista que va a estar en tres dimensiones en este festival. Nos comunicamos desde Tepoztlán, en el estado de Morelos, México, con Mon Laferte, a quien saludamos en esta oportunidad. Mon, muchas gracias por aceptar la invitación de Biodío TV. Muchas gracias a ti. Estoy bien contenta, emocionada. Se te nota, porque mira, yo en la introducción decía, son tres dimensiones. Yo anoté aquí, muralista, artista visual y cantante. Lo primero que me gustaría saber es, ¿qué recuerdos tienes tú de tu infancia de lo que es el Teatro Mil? Si alguna vez fuiste, ¿qué sabías tú de Teatro Mil cuando eras más joven? Fíjate que nunca fui, debo decir que toda mi vida me la he pasado, ahí te veo, no te veía, que me la he pasado trabajando mucho. Y cuando empezó Teatro Mil, yo creo que empecé justo en esa época a trabajar, porque Teatro Mil empezó como por el noventa, ¿no? Noventa y tres. Noventa y tres. Claro, justo en mi época que empecé, primero era muy chica, yo soy de Viña y esto se hacía en Santiago, entonces no estaba como en mi radar. Y cuando yo me fui a vivir a Santiago, llegué directamente a trabajar. Y tenía un trabajo bastante demandante, que era de lunes a viernes, y luego el fin de semana me iba a cantar. Entonces, nunca tuve tiempo realmente de poder disfrutarlo. Bueno, ahora vas a ser protagonista, porque lo que hablábamos en la introducción también, son tres fechas las fundamentales de tu participación en estos 30 años. El 3 de enero vas a inaugurar junto al Mono González, vas a inaugurar este mural que está en el Camino de la Memoria en el Estadio Nacional. Después, el 5 de enero, tu exposición visual, ahí en el Centro Cultural Gabriela Mistral. Y el 12 de enero va a ser este concierto, este gran concierto de los monstruos, se llama, espérame, me acuerdo, tengo el Sola con mis Monstruos, en la Quinta Vergara. Ahora, vamos por partes, vamos primero con el 3 de enero. ¿Qué expectativas tienes tú para la inauguración de este mural con el Mono González? Yo estoy bastante, debo decir, emocionada, si no emociona dificilísima. Hacer murales es algo que me gusta, no tengo tanta experiencia haciendo murales, debo ser muy honesta. Pero trabajar con el Mono para mí es un lujo, va a ser de una importancia, de un aprendizaje para mí brutal. Aprender del maestro muralista, el Mono, que además es una persona maravillosa, de una humildad impresionante. Y es súper especial para mí el tema del mural, también del tema que va al mural, o sea, que es por los 50 años del golpe. Entonces, es bien importante. Yo creo que voy a aprender mucho y me siento bastante honrada de que me dieran la oportunidad de hacer este mural junto al maestro, al Mono González. Bueno, vámonos ahora, dos días después, Centro Cultural Gabriela Mistral, y aquí es donde tengo que usar mi torpeo porque son hartas cosas las que vas a mostrar. Pinturas, dibujos, poemas, videos, bordados y muñecas gigantes. Todo tu trabajo integral, tu parte, no de música, sino que es toda tu otra beta artística. ¿Cómo hiciste la selección? ¿Qué esperas de lo que vaya a decir el público en esta exposición que va a estar presente ahí en el GAM? Ay, eso también me emociona mucho porque es mi primera exposición como artista visual en Santiago. Ya había mostrado mi obra en Valparaíso el año pasado en la Galería Bayotópica, pero esta es la primera vez que es en Santiago. Y la selección está a cargo de Beatriz Bustos, que ella es una mujer increíble, que me ha guiado muchísimo en este camino de la Expo. Que, claro, podrán ver ahí mis pinturas, todo lo que es este otro universo en donde puedo plasmar mis ideas, mis inquietudes, como mi visión del mundo a través de la pintura, a través del bordado, a través de estas muñecas. Es como todo mi imaginario que va a estar expuesto ahí en el GAM y estoy bien, bien, bien emocionada por esta exposición. ¿Y qué es lo que más te gusta de todo lo que va a haber en esa exposición? ¿No te gusta todo? ¿Hay algún favorito, alguna muñeca favorita, algún poema favorito? Para poder ponerle ojo, para afinar el ojo, para cuando vayamos a verlo. No sé si tengo como un favorito. En realidad creo que, ¿sabes qué me gusta mucho? Yo creo que le gusta mucho también a las personas. Por eso me gusta, porque veo la expresión de las personas cuando ven a las muñecas, que son unas muñecas gigantes. Y las personas cuando las ven se emocionan mucho. O también las pinturas que son como de gran formato, que son muy grandes. Veo que también la gente se emociona mucho cuando ve las obras de gran formato. Ahora vámonos al 12. Oye, va a estar copada la agenda en enero. Te vamos a ver todos los días. Acuérdate que nosotros ahí somos media partner en Teatro Mil, así que te vamos a andar siguiendo los pasos. No te enojes con nosotros si te andamos siguiendo para todos lados, pero nosotros vamos a estar felices de poder conversar contigo en cada oportunidad. Y el 12, Viña del Mar, Quinta Vergara. Escenario que tú ya conoces en otras circunstancias. Escenario que ya conozco muy bien, y que no solo lo conozco porque he tenido la fortuna de ir al Festival de Viña, sino que también antes del Festival de Viña, cuando era niña, me subí en un par de ocasiones a ese escenario también. Yo soy de Viña, entonces me puse a participar en festivales locales y actividades que se hacían ahí. Bueno, pues estoy bien contenta de poder llevar este concierto que es el Sola con mis monstruos, que es un concierto íntimo, de formato pequeño, acústico. En esta ocasión voy a estar acompañada de un cuarteto de cuerdas y de mis monstruos, que son estas muñecas, que algunas van a vivir en la exposición, y otras me las voy a llevar al escenario de la Quinta Vergara, que también son estas muñecas que fabrico con mis manos. Y van a estar acompañándome en el escenario también estos monstruos. ¿Qué te han dicho tus fanáticos? Tus fanáticos son, yo me recuerdo una de tus actuaciones en el Festival de Viña, que ahí aparecieron, me acuerdo aparecieron tus fans, sobre todo las mujeres, con las coronitas de flores. ¿Te acuerdas? Sí, claro. ¿Qué te dicen tus fanáticos de todo, que te van a tener por mucho rato acá, por varios días? ¿Tienes contacto con ellos? ¿Cuál es la retroalimentación que tú tienes con tus seguidores y seguidoras? Bueno, a través de redes sociales, cuando vi la noticia del Sola con mis Monstruos y de la exposición, recibí mensajes muy bellos, comentarios de gente que está muy emocionada por poder tener el Sola con mis Monstruos, que es un formato que no había llevado de Chile, y también de la exposición. Entonces, están muy contentos, yo también estoy muy emocionada de poder llevar esta obra y todos estos formatos distintos, también de música, a Chile, que es mi país amado, así que estoy bien contenta, emocionada también. No sé quién está más emocionado, si los fans soy yo. ¿Se extraña Chile, Mon? ¿Lo extrañas tú? Extraño a la familia. Hay días, ¿sabes? Hay días, o sea, hay días que despierto extrañando cosas, como por ejemplo ayer, tenía ganas de comer pancito y tomar té, y aquí en México es la tortilla, ¿no? Es el pan. Entonces llegué e hice pan anoche. Ah, ya, amasado. Claro, hice pan amasado y me tomé mi tecito y me sentí muy feliz, entonces ahí me sale como esa parte de nostalgia, de extrañar. Pero claro, ya son 15 años acá, pero un extrañar rico. Lo que más extraño es la familia, pero ya soy una persona tan, yo soy muy adaptable, me adapto a todo, no soy una persona que como que necesito esto para seguir adelante. No sé, no sé si es porque mi mamá me enseñó así o la pobreza de la infancia te enseña a que te adaptas a lo que haya, pero no soy de morirme por extrañar algo realmente. Ya, no, y el problema, Mon, que en México tú cuando dices pan, los mexicanos se refieren al pan dulce. Tú vas a una panadería y hay muchos canastos, yo me acuerdo que hay muchos canastos, vamos a comprar pan, y todos son panes dulces, o pan de anís. Sí, delicioso. Sí, el pan de anís yo lo he hecho tanto de menos, es el que más me gustaba, es el que más me gustaba, así que tú tienes la suerte de poder tenerlo ahí a mano, de comer ese pan rico. ¿Sí? Dime. Lo que me pasa también es que, o sea, uno extraña esas cosas, ¿no? Y, pero también cuando, por ejemplo, estoy mucho tiempo fuera de México, de repente extraño la tortilla también. Ah, claro. Después de 15 años, al revés, extraño la tortilla. Pero lo que he aprendido es disfrutar lo que me da cada lugar en el que estoy, ya sea en Chile, o estoy en México, o en cualquier otro sitio del mundo, ¿no? Este año, por ejemplo, estuvimos como un mes en España, y es disfrutar y comer las cosas locales, y disfrutar la cultura local, y el clima, y es aprovechar y vivir el nuevo momento. No sé, lo divertido cuando uno viaja, la típica pregunta es, ¿cómo está el clima y qué has comido? Es lo primero que te preguntan. Después te preguntan si estás bien, ¿o no? Es verdad. Ya, volvamos al concierto de la Quinta Vergara. Si nos puedes adelantar, porque yo lo que estuve leyendo, estuve revisando algunas críticas, y según lo que estuve leyendo de la prensa estadounidense, es catalogado como uno de los mejores conciertos del año. ¿Cómo lo...? ¿Tú te esperabas una recepción tan importante y tan buena para Sola con mis monstruos? O sea, yo lo que quería era dar el mejor concierto. Yo siempre quiero dar el mejor concierto, ¿no? Entonces, pongo todo, todas mis herramientas y toda la intención en que sea siempre el mejor concierto. Ahora, no pienso en, cuando estoy planeando un concierto, no pienso en que después la prensa va a dar una opinión así tan bella. Y claro, eso sí me emociona mucho, y más en Estados Unidos, en donde también hay tantos conciertos sucediendo todo el tiempo. Nosotros llevamos, este año fuimos con este formato al Walt Disney Concert Hall en la ciudad de Los Ángeles, que es un recinto maravilloso. Y poder replicar esto en Chile y además en la Quinta Vergara, siento que es como un regalo para mí, para mis fans, también para mi madre, mi familia, que van ahí, obviamente. Y agradezco que la prensa voltee los ojos a la música en español, no a la música en español, que es ya la globalmente conocida. También agradezco mucho eso y me siento feliz, agradecida. Ya, entonces, recapitulemos. El 3 de enero, el mural en el Estadio Nacional con el Mono González. El 5, la exposición, tu exposición de toda tu beta artística en el Centro Cultural Gama, en la Sala de las Artes Visuales. Y el 12, Quinta Vergara, en Villamar, tu ciudad natal. Mira, me aprendí ya, tengo la agenda, pero ya aprendía de memoria. Ya, tengo todo aprendido. Mon Laferte desde el estado de Morelos, en México. Muchísimas gracias por aceptar esta entrevista y nos encontramos acá en Chile a partir del 3 de enero. Que estés muy bien. Muchísimas gracias, que tengas un bonito día y ahí nos vemos en un poquito tiempo en Chile. Ok, que estés muy bien, Mon. Chau, chau. Chau, chau. Bueno, amigos, esa fue la conversación con Mon Laferte desde, no desde Ciudad de México, desde Tepoztlán, en el estado de Morelos, en México. Conversando acerca de su extensa participación que va a tener en el Festival Teatro a Mil, que cumple 30 años el próximo 20, 23. Recuerden, 3 de enero, la inauguración del mural junto al Mono González en el Estadio Nacional. Después, toda la exposición que va a tener en la Sala de Artes Visuales, en el Centro Cultural Gabriela Mistral, en el GAM, ahí en el Metro Universidad Católica, en plena Alameda. Y después, el 12 de enero, en Viña del Mar, Quinta Vergara, con este concierto, Sola con mis monstruos. Yo me despido y espero que estén muy bien y nos encontramos en una próxima entrevista acá en BioBioTV. Chau. Chau.